Mi pobre corazón se llena de ilusión Pero nunca tiene la razón Las chavas tontas Las chavas tontas Las chavas tontas Las chavas tontas Se enamoran de alguien como tú Las chavas tontas Las chavas tontas Las chavas tontas Las chavas tontas Se enamoran de alguien como tú Mi pobre corazón se llena de ilusión Pero nunca tiene la razón Las chavas tontas 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 Se enamoran de alguien como tú Las chavas tontas 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 Gracias por ver el video.